Sí, la verdad es que está yendo muy bien, pero tenemos que recortar esta piedra así, esta piedra así. Ah, otra cosa. Debo mirar lo de el griego este, Pitágoras, que ha descubierto una cosa que es triángulo, que se parece mucho a la pirámide. Yo tengo la patente, y es que lo tengo que mirar porque le quiero denunciar a ver si le corta la cabeza al faraón. ¡Iluminati, iluminati! ¡Pero no me pongas ahí las cosas, hombre! ¡Tira el paya, que si no lo podemos poner la punta de la pirámide! Es que, por favor, ¿cuántas veces os lo tengo dicho? Venga, ponedse las pilicas, que sois muy seres superiores, pero no sabéis poner una piedra encima de otra. ¡Iluminati, iluminati! Es que, perdonad, pero es que estos aliens no saben hacer nada. Digo, hostia, digo, esclavos, esclavos. Estos esclavos no saben hacer nada. Es que hay que darles con el látigo constantemente, porque si no, no se pueden mover. Si no, se quedan dormidos haciendo la siesta todo el rato. Pues, qué malditos esclavos. Al final no vamos a poder hacer la pirámide. Si es que el faraón lo único que quiere es acercarse a los aliens, digo, a los dioses. ¡Iluminati, iluminati! Para poder estar más cerca de ellos y poder conocer mejor y traernos su mensaje. Todo está escrito en los libros que hemos hecho nosotros, una herida realmente intelectual. Y los más ricos del reino. ¿Qué más queréis? ¡Iluminati, iluminati! A trabajar, hombre. A crear maravillas mundiales para que los del futuro puedan verlas y se imaginen cómo las hemos hecho. ¡Iluminati, iluminati! Y que realmente los que las hicieron no fueron unos aliens que llegaron aquí hace unos cuantos años para decirnos lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Y para infiltrarse entre nosotros, para controlarnos en el futuro. Eso ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? Emprender una obra que excediera lo imaginable, tanto más colosal y en sí misma como abrumadora y extenuante para sus habitantes. En una palabra, algo agotador, destructivo para el cuerpo y la mente y por completo inútil. O, más precisamente, una obra tan innecesaria para los súbditos como imprescindible para el Estado. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de una de las maravillas antiguas del mundo. Hoy vamos a hablar de una obra misteriosa, tanto por su construcción, que aún es debatible, como por lo que representa. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, ¡vamos allá! Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle a like si os ha gustado el vídeo y a la campanita para que os avise cuando subo nuevos vídeos. Y en la cajita de la descripción tendréis mi Instagram, mi canal de Twitch donde leemos literatura y también mi TikTok donde hago payasadas varias. Yeah, yeah, yeah! Bueno, bueno, bonito y barato. Hoy vamos a hablar de un libro maravilloso, de un autor que realmente me encanta. Que es Ismael Kadaré, un autor conocido, es albanés y realmente es impresionante. Otro libro que he leído suyo es El palacio de los sueños, que os lo recomiendo, encarecidamente. Hoy vamos a hablar de un libro especial, de una temática especial. Hoy vamos a hablar de La pirámide de Ismael Kadaré. Es un libro cortito, tiene 183 páginas. La editorial es Alianza, como podéis ver, es de bolsillo, es barato, por si lo queréis comprar. Y lo más interesante es que es como una descripción de la creación de una pirámide. ¿Por qué se crearon las pirámides? El libro empieza con el faraón Keops, que acaba de llegar al trono, y decide, como no es supersticioso, es incluso, podríamos denominarlo como ateo, pues decide no hacer ningún tipo de pirámide para su persona, no glorificarse de ninguna manera. Claro, todo el mundo se asusta. Hasta entonces, siempre la tradición era que cada faraón debía tener su pirámide, incluso su pirámide, incluso su pirámide de la subpirámide, incluso cuatro o cinco pirámides que fuesen acompañando a la más grande. Y claro, los sacerdotes se asustan, los soldados se asustan, todo el mundo se asusta, dice, no puede ser, este cambio es demasiado tremendo como para poder dejarlo. Tenemos que convencer al faraón Keops de que construya una pirámide. Las cosas no pueden cambiar de esta manera. Y lo convencen, convencen al faraón Keops de que la pirámide, lo que hace realmente, y esto es maravilloso, que la pirámide, para lo que sirve la pirámide, no es para una cuestión espiritual, no es para una cuestión estética, ni siquiera monumentalística, no es para demostrar el poderío o la fuerza de un imperio, como fue el imperio egipcio, sino para mantener al pueblo lo suficientemente cansado como para que no se rebelen. Porque la teoría que tienen los sacerdotes es que un pueblo bienaventurado, un pueblo realmente alimentado, bien alimentado, pedirá cada vez más derechos, cada vez más cosas, y entonces ahí empiezan las revoluciones. Por eso deben crearse las pirámides, para cansar al pueblo, para alejarlo de la bienaventuranza, para convertirlo en un esclavo, para que lleguen tan cansados a casa que ni siquiera piensen en levantarse contra su amo. Esto le permite a Keops, a sus sacerdotes y a sus generales, imponer leyes realmente restrictivas, realmente lesivas contra su propio pueblo, en fin o en pos de crear cada vez más rápido la pirámide, de construirla cada vez más rápido. Entonces el pueblo, como desea construir esa pirámide, por mando de su faraón, pues acepta leyes que si fuese en otro contexto no aceptaría, todo con el fin de llegar a materializar la mayor obra de su tiempo, que es la pirámide. Cada día en este maravilloso libro, con un estilo realmente impresionante y realmente crítico, pero la crítica es sutil, ni se nota, está muy bien insertada en la novela, pues nos explica el procedimiento de creación de esa pirámide. Tanto las cosas buenas, como se va construyendo, como las malas, como va volviendo gente, como se tortura a la gente, que las intrigas para ciegas, en este caso, que ocurren alrededor de la pirámide, los miedos que tienen los poderosos de que la pirámide no funcione tal como debería, etcétera, etcétera, etcétera. No es una novela tal cual, es más bien como contarnos un hecho histórico, pero no se hace para nada pesada, no se hace para nada aburrida y refleja perfectamente la maravillosa portada que tiene esta edición, como la belleza, que es la pirámide, se ha creado por encima de todos estos cadáveres, no sé si se verá, de todos estos esqueletos, como algo tan bello está sustentado por la muerte. Es impresionante cómo escribe Kadaré y esta novela está llena de giros inteligentes, sutiles, de maravillosas reflexiones que nos harán indagar y preguntarnos sobre nuestro momento actual. Realmente es muy interesante y para mí es imprescindible, ya no solo esta novela, que os va a gustar, hacedme caso, sino el autor. Si no habéis leído nada del autor, podéis empezar por la pirámide o por el palacio de los sueños. Tiene muchísimas más obras, pero bueno, esas dos yo creo que entrarán muy bien y que os acercarán a los temas de los que trata el autor, que es la existencia del ser humano y también el problema que tienen los seres humanos con la opresión, con las dictaduras, con el poder abusivo en que muchos están inmersos, desgraciadamente. No tengo nada más que deciros. Es que, bueno, que no es una novela en sí, no tiene diálogos, por decirlo de esta manera, sino que es como un relato de unos hechos. Pues se pusieron esta cuestión aquí y los sacerdotes se preguntaban si realmente seguían los astros o no y preparaban esto y de repente se iba a la cama, se despertó, tuvo un sueño onírico, etcétera, etcétera, etcétera. Es más bien como un cuento, un relato de un hecho histórico, más que tener una trama. La trama es la construcción de la pirámide y el final es apoteósico. Y no sé, nada más que contaros. Es que no quiero haceros ningún tipo de spoiler. Altamente recomendable tanto el autor como esta maravillosa novela La Pirámide, que es... es la hostia. Es que no puedo decir otra cosa. Es la hostia. Y con esto terminamos. Ismael Cadale, La Pirámide. Pues ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os mando millones de besos, millones de abrazos en tiempos convulsos. Y nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao.